El alcalde de Guadalupe César Garza anunció a través de su cuenta de Facebook recompensa para quienes ayuden a dar con el paradero de este homicida que participó en un evento de inseguridad en la ruta 2 de Transregio. Así las cosas y así lo publicó. A través de su cuenta oficial de Facebook, el alcalde de Guadalupe César Garza ofrece una recompensa para quien dé información valiosa para capturar al presunto delincuente quien el pasado sábado 12 de abril disparó dentro de un camión de la ruta 2 y dio muerte a un menor de 14 años. El anuncio se da luego de que este sábado la Procuraduría de Justicia de Nuevo León difundiera las fotografías de los dos presuntos delincuentes mismas que fueron obtenidas del video de circuito cerrado de la unidad de transporte público. En ella se aprecian los rostros de los delincuentes así como algunas de las características físicas que podrían permitir a los ciudadanos identificarlos. En el mensaje, el municipio invita a todos los ciudadanos a enviar mediante inbox datos o información para localizar al delincuente, asegurando que la denuncia es anónima y habrá gratificación sin especificar el monto. El comentario fue bien recibido por los ciudadanos, quienes incluso compartieron y comentaron la publicación del alcalde guadalupense. Fue el sábado 12 de abril cuando los policías Jorge Vicencio Cruz y Sergio Santiago San Juan intentaron detener a los asaltantes a la altura de la estación del metro Eloy Cavazos en Guadalupe. Sin embargo, durante el forcejeo, uno de los delincuentes disparó, hirió a los elementos y mató al adolescente Ángel Isaí González García. Las autoridades pusieron a disposición de los ciudadanos los teléfonos 2020-4439 y 2020-4460. Miguel Jaso, Noticieros Televisa.